Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero saludar muy especialmente a la doctora Mónica de Greif, la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, y a mi querida amiga María Paz Gaviria, que ha sido el alma y nervio de ARPO. Es la primera vez que tengo este honor de estar acá en la instalación. Siempre he tenido la oportunidad de venir como un bogotano más a recorrer estas galerías, a recorrer esta exposición, que cada año crece más, que cada año tiene más talento, más artistas y sobre todo tiene más presencia internacional. El presidente Juan Manuel Santos, como ustedes saben, tenía toda la intención de venir. Me ha pedido que esté acá porque él ha estado asistiendo a las sesiones de la Conferencia Anual de las Naciones Unidas. Simplemente para expresar el siguiente mensaje. El arte es esa fibra que nos une, es esa fibra que representa lo que somos, la esencia. Es algo que tenemos tan cerca a nuestras emociones, tan cerca a lo que es nuestra identidad como colombianos. El arte es una expresión que al mismo tiempo nos va ayudando a construir esa sociedad que todos estamos soñando y que cada día tenemos más cerca, que es la Colombia en paz. El arte es una forma de expresar esa visión, esa aspiración que tenemos colectivamente. Y adicionalmente, esta exposición ARBO, no sólo convocando a los grandes maestros que tanto orgullo nos hacen sentir a todos los colombianos, sino a los jóvenes talentos que encuentran aquí los espacios para presentar, para exponer, para mostrar su obra. Esos jóvenes talentos que encuentran el crecimiento, las oportunidades a través de las galerías que los presentan y que los representan. De forma que es aquí en este espacio donde crece un grupo muy grande de compatriotas que nos hace sentir muy orgullosos porque el arte es a Colombia, lo que la cocina, la culinaria es a Perú. Ese arte que nos hace sentir a los colombianos tan orgullosos de ese talento, de lo que muestran en el escenario internacional. Y agradecer también a todas las galerías internacionales que traen no sólo sus exposiciones de los artistas de otros países, sino que también se llevan ese conocimiento que proyecta a los artistas colombianos. Porque esto también tiene un elemento económico y comercial. Y es una actividad muy importante para la ciudad de Bogotá, es una actividad muy importante para la cultura, para que encuentre también oportunidades en el medio económico. De forma tal que aquí se junta arte, talento, esa emoción, ese sentimiento que tenemos todos los colombianos, ese anhelo de paz con una gran feria que tiene el punto de encuentro entre compradores y vendedores. Muchas felicitaciones a la Cámara de Comercio de Bogotá, muchas felicitaciones a María Paz, nuevamente por este enorme liderazgo, por el gran trabajo que hay detrás de esta exposición, de esta feria. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes, a los galeristas, a los artistas, por estar cada día contribuyendo al crecimiento del arte en nuestro país. Muchas, muchas gracias y muchos éxitos en esta nueva edición de ARBO.